Psycho, amigo mío, excelente trabajo. Qué bueno verlo de nuevo, señor Espanto. Si la reunión familiar terminó, me ocuparé de mi parte del trato. Ahora, quiero a Jefferson Smith y al resto de Entek Destruidos. ¡No me digas! Oye, animal rastrero, tú obedecerás órdenes, no las darás. No tengo el hábito de recibir órdenes de nadie. El plan ya está en marcha, amigos. En momentos, Jefferson Smith morderá mi carnada. ¿Y cuándo lo haga?